Bailán de oro, Bailán de oro, Bailán de oro, Bailán de oro, Barcelona 2016 Estos son los disfraces que te harán sentir en órbita Bailán de oro, 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 B ¡Dux San Minitro! Por el Distrito Capital ¡Lex y Ami! La Militeca es retro que representa Caracas Con la participación de Tormenta Felina Uno, dos, tres, acción por el Estado Trujillo Por el Ecuador, por el Ecuador, por el Ecuador Por el Estado Trujillo ¡Batman! A ver, a ver A ver, a ver, a mover la colita Por el, por el, por el, por el, por el, por el, por el Estado Monagas ¡Nex! 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 ¡Y por el Estabón Suafeti! ¡Duby! Y el sonido y la iluminación master ¡Bien! 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 ¡Bien!